Jalisco rebasa por dos días los 1.000 casos diarios de manera consecutiva y en las últimas 24 horas se tuvo registro de 1.058 casos nuevos de contagio en la entidad. Desde el 14 de marzo pasado hasta la fecha, en Jalisco se acumulan 131.250 casos confirmados. También se reportaron 42 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. A la fecha en el estado se acumulan un total de 5.444 defunciones confirmadas por la infección. A la fecha en el estado se acumulan un total de 5.444 defunciones confirmadas por la infección.